Los Mochis, sin, Edgar Álvarez Cisneros y Mercedes Teresa Flores Apocada sorprendieron a su hija, Luisana Álvarez Flores, con una fabulosa celebración en las instalaciones del Colegio Josefa Ortiz de Domínguez con motivo de sus 15 años. En el convivio la estuvieron acompañando sus amigos, maestras y su querida abuela, Ana María Cisneros, así como Lidia Barraza, Evelyn Rivera, Jimena Gasteum, Denis Soto y Receba Ibarra, quienes la llenaron de cariño. Los asistentes disfrutaron de un alegre ambiente, mientras degustaron deliciosos bollitos, mayor que Edgar Álvarez Cisneros y Mercedes Teresa Flores Apocada, junto a su hija, mayor que la cumpleañera acompañada de sus maestras.